La Comunidad de la Comunidad 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 La Comunidad La Comunidad La Comunidad ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cherov! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Néstor ¿Néstor? Sí ¿Querés que le haga entre vasos? ¿Querés que suba y suba el cuerpo Néstor? Ahora lo llamo ¡No! ¿Querés que suba y suba el cuerpo Néstor? ¿Querés que suba el cuerpo Néstor? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo solo que te preguntaba si se movía todo ¡Dale! 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 ¡Ego el cielo! ¡Dale! 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 ¡Néstor! ¡Dale! Hablá con el licha, lo que le dije es el line. Gracias, gracias. ¿Quién tiene el pie en el barrio? Pepe, mirá. Gracias por la felicidad. Mirálo, mirálo. Yo no fui, culiado. Lo que es, lo que es, lo que es. Crema, yo no fui, lo que es. No, 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 no. No se va a cestar, boludo. Me ponen el mismo, a ver, están. No, no, no. ¡Claro, no, no! No, no, no. ¡Claro, no, no! Ya no, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias. Viene el escrao Chedi. Cuatro, tres, uno, dos. ¡Buenas! 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 ¿Qué quieren? ¡Vamos! ¡Vámonos 3, Carlos! ¡Dale! ¡Vámonos 3, Carlos! ¡Dale! ¡Vámonos 3, Carlos! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! Es que me está creciendo de hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Lukas! 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 ¿Y qué es cuando están en penal los otros? ¿Le dicen al árbitro que está más bien? ¿Quién? Pensá. ¿Es necesario que se le digan? Pensá. ¿Le vas, le vas, le vas, le vas? Tiene que estar, ¿eh? ¿Es necesario que se le digan? Se lo re mal, ¿ca? ¿Le dejaste de China y así vamos a temporario? ¿No le haces nada, vos? ¿Ahí están todos, uno, Jario? ¿Temporario, ahí está? ¡Halen! ¡Pasá del centro! 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 Gracias. Me sacaba. ¿Te pasaste eso a un listo? Pensá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apostos! ¡Vamos! Gracias. 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 Aca. Voy. Luis. Usted es chung. . . . ¡Seguí, seguí, Chino! ¡Seguí! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí, 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 seguí! Que bien las primeras líneas de la intermedia, hay gente que no vuelve más a la intermedia, ¿eh? Eh, Pepa, perdón, no te lo doy. Hola, Pepa. ¿Qué es Pepa? Pepa, querés que te compren? ¿Querés que te compren? ¿Querés que te compren un mensaje? Pepa, querés que te compren un arma o una soga, ¿con qué te compren? No, Pepa, vamos a ser campeonata aquí, vamos a ser campeonata. Te la probé una, ¿eh? Si es que te dejas. ¿Cómo? ¿Cómo que te cargo? Pácil, el que está... ¿Cómo vamos a tirar? ¿Tenemos? ¿Tenemos un lugar, Pilar? ¿Tenemos un lugar? ¿Tenemos un lugar? Es de... ¿Tenemos un lugar, Pilar? Bueno, vamos a seguir, ¿tendemos un lugar? Muy en serio lo del hombre, Pilar? No... 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 ¡Ah, ahí fue pa' atrás... ¡Ahí está la pelota! ¡Ahí está la pelota! Gracias. 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 4 1 2 4 4 5 5 1 5 5 ¡Toda! ¡Toda! ¡Guba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Andy! ¡Por Valdi! ¡Valdi! ¡Huello! 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 ¡No te vengas! ¡Esperala! ¡Segur! ¡No te vengas! ¡Ade izquierda! ¡Cien! ¡Cien! ¡Manúmelo porhearted! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, gargien! ¡Bien, gargien! ¡Bien, gargien! Muchos objetivosารos externos de representación. ¡Bien, gargien! ¡Bien, gargien! Gracias. 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 ¡Vale! Más cortita. Más cortita. ¡Avisán el hueso! ¡Dale, Marti! ¡Dale, Marti! ¡Bien, Pippi! ¡Vos, Ripo! ¡Verdad, Pippi, abrite! ¡Dota! ¡Dota! ¡Luca, nota! ¡Dale! 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 ¡Bien, Pippi! ¡Buenos vuestros! ¡Buenos vuestros! ¡Buenos vuestros! ¡Buenos vuestros! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Luka! ¡Buenos vuestros! 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 ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale! ¡Dale, Pepe! 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 ¿Por qué nos cometió la bolsa? ¿Por qué nos cometió la celeta el intermedio? Ya vas a ver, Norman. Ya vas a ver, Norman. Ya vas a ver. Viste, yo te digo. Viste, yo te digo. No estaba atento. Viste, yo te digo. Buena vida. Buena vida. Como joven. Buena vida. De sangre europea. No te confunda. No, no. De sangre europea. Pero yo tenía que ir. A la justicia. De sangre italiana. De folda. De la foto italiana. De la foto italiana. No, claro. Y si no, estoy haciendo el español, ¿cómo viene? ¿Qué es la capital división? Claro. Gracias. 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 Acá, ya tiene que estar jugando acá. Acá, dale. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Dale! Ahí, pedila. Ellos no están dormidos. Están esperando y suban todos. ¡Parejo, parejo, dale! ¡Dale! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, hay que correr! ¡Vamos! 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 ¡Bien, no importa! ¡Bien, Pipi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, debería! Hay que entrenarse para darles para verles a todos. ¡No, no! ¡Ah bueno, una cosa es venir! No debería entrenar. No basta. No basta. No basta. No basta. Esto, bien. Tranquilo, bien. Yo quiero un mal. No. No, 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 no. ¡Va a izquierda! ¡Va a izquierda! ¡Vale, rápido! ¡Mirá adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estáou! ¡Síón! ¡Sabia que lo da en Dalarlinguán! Que lo da en Dalarlinguán. ¡Es de otro lado! ¿Ves? ¿No? No, penal. Parece que no tiene aire para pegarse... ¡No, eso la tapa! ¡Pero aparte penal después! ¿A dónde? ¿Qué lo voy a hacer? En la telaza ¿Viste el video? ¿Por qué está a mi lado? ¿Por qué está el pinche sol? ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Amar de agarre! ¡Verdad mal! ¡Totalmente echado para atrás! ¡Tiene una tela! ¡Tiene una tela! ¡A ver! ¡Arbitro! ¡Tiene el nombre! ¿Vos sos volvón? ¡Los vamos a poner a mi mamá! ¡Pero cariñosos! ¡Pero cariñosos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!